¡Muy buenas gente! Bueno, vamos a pasarnos echando el cebo, siguiente capítulo de la campaña de duendes que tenemos que superar. Y bueno, fijaos en la aldea que, aunque es muy compartimentada y tiene tanto defensas de salpicadura con los morteros como cañones, que además son cañones de buen nivel y que nos va a hacer tener que desplegar bastantes tropas, de defensas aéreas no vamos tan sobrados, ¿vale? Fijaos que tenemos aquí antiaéreos en primera línea de batalla, lo que nos va a facilitar su destrucción, ¿vale? Entonces, yo creo que esta base, dado que luego, una vez que matemos los antiaéreos, no, nada nos va a plantar batalla, ¿vale? Yo creo que esta base se puede destruir única y exclusivamente con esbirros, ¿vale? Probablemente 10 esbirros con cada antiaéreo sean suficientes. Llevo globos también porque, bueno, pues siempre se puede acelerar soltando un par de globos, entonces, bueno, pues yo lo que haré será soltar 10 esbirros en cada lado y luego un globito, ¿vale? Entonces, bueno, pues venga, vamos allá. Vamos a soltar aquí un par de globos, ¿vale? Para que lleguen, porque es que el problema de los esbirros es que se van a poner muchos a disparar a la mina, o sea, a la mina de los almacenes que hay por ahí y eso al final va a hacer que no rompan el antiaéreo, que es lo que queremos. Fijaos que si todos van a por el antiaéreo, como en este caso, ni siquiera necesito utilizar los globos, ¿vale? Y me sobran esbirros, entonces, bueno, eso ya depende de cómo lo veáis vosotros, pero ya os digo que con esbirros es facilísimo hacer. Si no queréis gastar absolutamente nada de elixir oscuro, siempre se puede hacer con globos. Lo único que hay globos, tened en cuenta que habrá que soltar, pues, unos 4 por antiaéreo porque los dos primeros probablemente os lo mate, pero bueno, con globos nivel 4 se puede hacer también, ya os digo, 4 globitos en cada lado y lo tienes hecho, ¿vale? Luego, simplemente es cuestión de esperar porque todas las defensas que le han puesto sí que es cierto que son morteros y cañones de buen nivel, pero no disparan al aire, con lo cual, súper sencillo, en esta campaña de duendes, en concreto, echando el cebo, súper sencillo de hacerte con 100.000 de oro, 100.000 de elixir, prácticamente a coste cero, ¿vale? Porque no tienes que gastar casi de nada, ¿vale? Fijaos, 20 esbirros y 2 globos, eso no es nada, ¿no? De manera que, bueno, pues aquí os dejo, echando el cebo, una campaña de duendes más superada y seguimos avanzando hasta las del final, que mi intención es pasármelas con tropas nivel 4. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.